Subtitulado por Jnkoil 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 Necesito placa, salen que me va a dar una Vení, vení pues, aquí hay papito Toma, toma Aquí hay blindaje corporal Dale un apay, dale un apay Para que quedemos cabal Puta Ahí hay blindaje Que me cayó alguien Ahí va cayendo uno, ahí va cayendo uno ¿Dónde? Matalo Está matado wey, ya se tiró Ahí está abajo, ahí está abajo Está con dos dedos Uy, está batido, 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 batido Está disparando abajo Está en la entrada, está en la ventana Afirmativo En tu marca, te copio Uno que se haga para acá, uno que se haga para acá Ya estoy aquí con vos Mataste al que cayó Simón, Simón, lo maté Venga, ahí está, lo vamos a tronar A tronar Abacan otro, abacan otro Abacan otro Abacan otro Abacan otro Abacan otro Uno menos Ahí viene para acá Tiene un carro arriba, a la derecha A la derecha Para mí un carro, para mí un carro arriba ¿Dónde wey? Abacan otro Abacan otro ¿Por dónde está? Ahí está Un objetivo aquí Caz avanzando Nueva zona segura localizada En movimiento No, no, abajo, abajo Aquí lo están matando a los que yo mate Se están dando verga ahí abajo, bro Ya agarraron fantasma Yo sí tengo Yo sí tengo Yo sí tengo Ahí vamos a ver Ahí vamos a ver En movimiento Dejalo, dejalo, no le estoy No le estoy No le estoy No le estoy detectado Intiro el ataque, misha Yo Dejalo, dejalo ahí Dejalo, ahí dejalo Sí, en el tapu Aquí le estoy Ya está Ahí va Ya para morir a mí, eso ¿Hombre? Puta, que sale a... Sacar, hombre Dale por tu fantasma, pa'y No se me está feliz No se me está feliz Ah, déjalo Bienvenido Veníte, Diego No te vas tan solo, güey No te vas tan solo, güey Uy, te están yendo Cuidado Va a ser el del bombero muchachos Ya tenemos una posición de a huevo aquí Estamos bien pisados Vendedor aquí por si necesitan comprar Muchachos voy a agarrar balas de los que marcan de abajo Fíjense lo que no tengo Mijo te van a ver por el chiquito hombre Me voy a comprar la caja Hombre no, vos mira ese daño Cero es que Ahí van cayendo, ahí van cayendo, ahí van cayendo Ahí van cayendo otro a la par, a la par cae otro aquí Quedé por aquí Recibido Ahí viene el de la recompensa para arriba Ese lo voy a bajar muchachos Uy payasito, uy payasito, vamos ahí wey Estos están ahí nomás mi hijo Con danza Kuduro Ahí se cayó uno El enemigo detectado Ahí está, ahí está Ahí está No, tío Estabalo, estabalo, estabalo Están disparando, bro Ah, vos no tenés silenciador, Alex No, mijo Mijo, cómo nos haces ese daño Ah, ahí está en la ventana el hijo de puta No hay nadie, mijo No hay nadie, mijo No hay nadie, mijo Está la que mera en esa baja Acá viene otro, mira vos Esa es de la corona, va Olvida eso Echa aquí una sola sopa nomás Mira, Alex Aquí hay una con Manos con silenciador Ahí abajo dejé yo las mías con silenciador, Alex Puta Ahí viene de la corona Uy, viene carro Me caí, me caí, pero me caí, me caí, me caí Qué mierda Cubranme, me caí ¿Dónde estás, güey? Gracias Si hubieras tirado aquí, Alex, agarrar Sí, espérame Ok, voy, seriote, pero no Tengo movimiento aquí Yo estoy abajo, güey, yo estoy abajo Está la izquierda hay que estar sobres, muchachos Qué rico bombazo le pegué a ese perro No he escrito nada por eso, güey UAB enemigo arriba Ahí hay gente, miren, muchachos Enemigos por aquí Del lado izquierdo El puente, el tren Vamos hacia allá Olviden esto Hijo de su chingo Uy, cuál se va a querer Cómo ha ganado Papi Es que ahí va a caer Todos vinieron, ahí pidieron arco, mira Enemigo Vamos allá, filo Aquí tenemos estos perros tondo ¿Para dónde vas? ¿Dónde un lado? Yo estoy abajo Agarrá, agarrá un arte Ya te están disparando, cero Qué mierda No, pero aquí estoy cubierto La onda es de que le den ahí Si están viendo Si están disparando Uy, tengo otro aquí, tengo otro aquí, pay Tengo otro aquí, pay Tengo otro aquí, pay Ahí a la par de bomberos Ahí están ahí, están ese perro Uy, puta Todavía me lo habré decidido Puta, no me espayan, tío Qué hijo de puta El de adentro Aquí va saliendo otro, mira Enemigo es por aquí No lo veo, hijo de puta Abatido el de bomberos, pay O cuál Faltan, pero ahí ya vienen Mucha chaleco no tienen La cargamos, vengase para acá, vengase para acá Vengase para acá, vengase para acá Y nos los vamos a esperar aquí una vez Ya voy con vos, wey Espera, que salgan para allá a la zona, venite Vengase está avanzando Ufa, que tiro, chaval Faltan algunos Regrúpense en la zona segura Qué pasó, wey Ahí se están dando verga Ahí se están dando verga Yo ahí digo Estos criminales estuvieron aquí Puede que aún lo estén Enemigo Chavalas, tendríamos que ir a haber agarrado allá No sé dónde De AR no tengo De Sniper si tengo, si querés Ahí va saliendo, ahí va saliendo Mira aquí va Enemigo Ahí está Hijo, no agarraste el matín silenciado, órale No Te dije que agarraras ahí abajo, mi hijo No hombre, es que pareces con gran Puta si mira, me están disparando Mi hijo de Dios que yo Ah, hombre Enemigo Oh, oh, oh Jopita De verdad te sucede una nada Que me bajen por los chalecos mierda Lo siento boludo pero, ya lo mate Venía solito Lo bajaste? El de que vi aquí sí Aquí baje uno Estoy yendo Muchachos si quieren vengan, se mató acá Vente para acá Avanzando hacia allá Aquí los voy a esperar, ahí vienen, mira Saliendo de bomberos Lo tengo ¿Quién sabe? Enemigo detectado No, güey Ahí vienen para acá, ah Atrás de ellos viene gente Ahí va uno, ahí va uno Ahí va uno Ahí va uno Ahí va uno Ahí, aquí, atrás Tu derecha, tu derecha Tu derecha Estas entre los 25 Sigue así Ahí, ahí, ahí Ahí abajo, pa' ahí Ahí abajo, pa' ahí ¿Dónde putas? Ahí tiene que estar, Alex Ahí, ahí A tu derecha No te vas a ir ahí, no te vas a ir ahí Ahí está agachado A la derecha, Alex Ahí, ahí, ahí Ahí De por ahí me mataron, se nos está ahí cerquita Te vas a caer de ahí sobre, te vas a resbalar Date para arriba, regresate Y te vas para arriba Para atrás, para arriba Estuviste bien, pa' ahí Hasta aquí Estoy yendo Lo que quiero ahorita bajar son los chalecos cerotes, hombre No tenía ni uno Creo que tenía Quitámelos ahí a mí Los te van a matar sobre, a tu derecha Ven de a tu derecha siempre El gas se está aproximando Puta como no tenía, amigo Hala, que mierda que me han matado, muchachos Que cabas Yo voy, yo voy Ahí está, ahí está 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 Aguantalo, pero aguantalo mijo, aguantalo mijo Es de los perros que vamos Arránchale con que estén Mucha estamos otra vez Alex mire su mapa donde le esta diciendo jole, no te podes subir no te podes subir, no te podes subir Puta Hay que darse pero te estas bien Carga la trama tambien Ya tengo que ver Puta Mierda de agua Estas entre los 10 mejores Van a agarrar una de ahi, una de arma de ellos De los detras, agarra de los detras Detras, detras del que mataste detras Ese, ese, ese Espérate Pai aguantalo Aguantalo Pai aguantalo Pai Aguantalo ahí Esa no tiene, esa no tiene silenciador La otra Esa Esa, esa la Brugge Esa si No, no, no tenia Allá abajo Vení, vení aquí, vení aquí Donde estaba el Alex Deslustio el Alex Marcale Alex, ahí el agua Ya no llega, ya no llega Bien Bien Ay, mi Dios Allá está Ay, ya los del hijo de puta están por aquí Ah, huevo Uy, ahí te lo van a matar Ahí te lo van a matar, ahí te lo van a matar Salíte Alex de la zona, mijo Si, mijo, ya voy Subiste a tu derecha de una vez, Pai Ahí te la zoní, quistacas Uy, puta Uy, que puta Que guasa, que guasa Bacerosa esa No, mijo, está bien jugado, mijo, saliste de ahí Rápido, lo que tienes que hacer Mijo, como no me he estado muy chiquistriquis Ese perro Marcalo, marcalo, marcalo Gas avanzando, el movimiento es con la segura localizada No, no, no lo mató No, no lo mató, no lo mató A tu izquierda creo que tenés gente A tu izquierda tenés gente Cubrime ahí, boli, cubrime ahí Porque aquí sí estoy fatal, wey No, eh, Alex, mira A la derecha, a la izquierda A la izquierda me mataron al que está aquí Ahí está, pete, 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 pete Puta, lo perdí, ahí va, hablo todo, ahí va Ahí viene, ahí viene pa' arriba, a tu derecha sobre De tu lado derecho, wey Alex, la otra es más precisa Bueno, ya no sé qué puto va a ver A la derecha abajo de la piedra viene, ahí está campeando Aja Voy mirar pa'l otro lado Vete, me voy a tirar yo, mírame Dos, 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 dos Alex, ¿qué le está ahí, Alex? Le dije que me... ¡Para la chaca! Bien, Alex Pero ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Vota lo, vota lo, vota lo, vota lo, vota lo, vota lo, vota lo Eso es una baja No ¿Solo es de qué Alex? ¿Solo es de qué Alex? ¿Solo es de qué, acérdate Sí, cerate, espérame Ahí está en frente, bro No hombre, sólo quedan 3, mijo, ustedes 2 y ese son 3 Ahí está, ¡vene, vene! A ver, vale, vale, vale Puta Puta ¡Vamos a ir atrás! ¡No te los objetivos! ¡Aquí va a poner! ¡La virga! ¡Sí! ¡No es eso!